Hola a todos, ¿qué tal? Asomo por aquí en un vídeo muy cortito para daros la receta del jabón casero super fácil y económico que os enseñé en el último vídeo y os ha gustado y me lo habéis pedido Pues yo uso este bicarbonato que compro en Mercadona que sale muy baratito y trae... ¿Cuánto trae esto? Y trae un kilo, está cayendo bicarbonato ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Bueno, pues esto trae un kilo de bicarbonato También utilizo el vinagre de limpieza de Mercadona o de donde sea que ahora no os puedo enseñar el bote porque se me ha acabado Y las escamas de jabón como en Mercadona no encuentro estas claritas que son las que me gustan a mí Estas de Marsella, ¿veis? Por eso me quedó el jabón tan blanquito porque utilicé esta de jabón lagarto que las compré en el chino y me costaron 2 euros Pero en mercería y en otros supermercados seguramente las encontréis Pues esto, ¿qué hago yo? Cojo mis dos ollas más grandes y le pongo 4 litros a cada una de las ollas Luego cojo y le echo un vaso de escama de jamón a una cuando está bien caliente pero que no hierva pero bien caliente Un vaso de escama de jabón a una olla Un vaso de escama de jabón a otra olla Medio vaso de vinagre de limpieza y lo reparto entre las dos ollas Medio vaso de bicarbonato y lo reparto entre las dos ollas Meto la batidora porque hay gente que se pone ahí con la cuchara de palo así a darle Yo no, yo meto la batidora y lo deshago bien porque está tan caliente que se deshace muy bien Lo pongo en un rinconcito en la cocina en el suelo con unas tapas así un poquillo abierto para que se enfríe con unas tapas y al día siguiente voy a verlo y digo se me ha quedado guao o se me ha quedado espeso al principio siempre me parece a guao por lo menos en mi caso le vuelvo a pasar a la batidora y ¿qué pasa? magia que a las pocas horas está súper espeso que le he tenido que añadir un litro más a cada una de las ollas tengo 10 litros de jabón o a lo mejor 11 porque igual le he echado otro poquito más y me ha quedado súper blanco limpia la ropa súper bien y claro sí he llenado 3 botes de estos que los reutilizo de los jabones que compro este de 3 litros y tengo yo aquí para lavar ropa vamos esto se hace en un momento lo puedes dejar reposado noche si quieres para ver si al final le quiere añadir más agua o no por el espesor que tiene yo también lo que hago es que como es un jabón muy espeso no he hecho la misma cantidad he hecho poquito pero lo he hecho directamente en el tambor antes de poner la ropa como cuando pones una cápsula una cápsula de jabón pues lo pongo ahí el jabón antes y luego ya meto la ropa y que se vaya lavando porque a veces lo he puesto en la cajetilla del jabón y y se ha quedado ahí por lo espeso que él no se lo ha llevado entonces hago eso y me va muy bien y yo creo que por gasto de un euro aproximadamente tener 10 litros de jabón y lo fácil que es lo más engorroso es esperar a que espese y si le tienes que añadir un poco de un litro de agua templada y pasarle otra vez la batidora ya está vamos a mí me parece un descubrimiento además de dejar la ropa muy limpia y me encanta este porque antes lo hacía con las escamas de jabón así que son un poco verdosas y no me gusta que me quede me gusta que me quede el jabón blanco blanco y ya está ya está este es el secreto del jabón ahí lo tenéis para todo el que le sirva y el que lo quiera y os dejaré un enlace de un vídeo que hice hace tiempo de cómo hacía el jabón pero vamos que ahora lo hago así rápido y de maravilla ha sido un besito y hasta pronto que tengo un par de vídeos por ahí preparando suscríbete y muchas gracias gracias